Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Tío, se digan, a la van a envidiar Baila como diosa, si no vogas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Tu sabes ¿Cuánto difícil? Chilo ¡Mасivo! ¡G instruire! ¡In Detáverse! ¡W slicing! Y vamos a ir Ritmo Ritmaos practise Rodillas Y el piso El bus Hay para ser lindo Vamos con el ritmo a cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo. Y todo el tiempo está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar menos. Su, 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 ma, yo. Que el rupero está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailando caliente, del pali y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar menos. Su, 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 ma, súbela, bájala y vuelve abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa me, la cántala, cántala, suela, suena esa tela, así que me paso, que suena la rumba, Acuera que hay muchas nenas, mira la escena. Mano arriba, no la venga. Seguimos de la mano en el suelo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. GY, controlándome. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Yo, Lune. Listo. Listo está como, como, pa, como, pa, como, pa rumiar. Vamos con el ritmo. Listo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!